... Premio Nacional de Onda Acero Puerto Llano para mucho pop. Entrega el premio Javier Ruiz, director provincial de Onda Acero. Lo recoge el propio grupo Mucho Pop. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Ustedes creen en la suerte? Bueno, pues yo sí. Y además siempre he creído que soy muy afortunado. Porque fue una suerte conocer a Ali y poder pasar con ella muchos veranos en Torre del Mar, en Málaga. Y fue una suerte que en esa ciudad conociéramos un grupo que se llama Electro Duendes y que me encendió la ilusión de formar un grupo musical de versiones. Entonces, fue una suerte tener en mi familia a mis cuñados, a Unai, a Gema. También fue una suerte que los bailes latinos nos hicieran conocer también a Ángel, a Marilú, a Marina, a Cristi, a Marta, a Ana y a Alicia. ¿Veis? Pues con solo esto pudimos empezar con mucho pop. Cristi a la batería, Ángel a la voz y Unai y yo a las guitarras. No teníamos bajista. Bueno, pues tuvimos la suerte de conocer a Luis y a Gema. Pero después de un año de trabajo y de conseguir un gran concierto el día 11 de febrero de 2017, que fue cuando empezamos, pues al poco tiempo, pues Luis, por problemas de salud, no pudo continuar. Y tuvimos la suerte también de que conseguimos un teléfono y ese teléfono nos llevó a conocer a Iván, a Alicia y a Daniela. La guinda del pastel ya fue con Antonio. Cuando conocimos a Antonio, a Ana, a Miguel, a María y a Víctor. Y por si éramos pocos, pues llegaron Maya y Berta. Y así todos formamos una gran familia, que somos mucho pop. Y la suerte no ha dejado estar a nuestro lado, porque en nuestras actuaciones nunca falta el calor de nuestros amigos y familiares, así como de nuestros fieles seguidores que nos llevan en volandas cada vez que nos subimos a un escenario. Y por si os queda alguna duda, la suerte también hizo que hayamos podido conocer y compartir escenario con un montón de grupos, como son Modeste Aparte, Los Trogloditas, Nachapop, Obeca, Kiko Veneno, Toreros Muertos, La Noche Sabinera, la banda oficial de Joaquín Sabina, Celtas Cortos, La Guardia, Iberia Sumergida, Rafa de la Unión, Los Secretos, Jaime Urrutia, de Gabinete Galligari, Javier Ojeda, de Danza Invisible, Graci Rodríguez, Pablo Moreno, Los G, Los Scartians, Estado de Excepción, Pantaliques, Godfire, Darkways, The Bujackers y La Caja de Pandora, que viene a continuación. ¡Ojo, ojo, ojo! Que esto es como los Oscars. No podemos olvidarnos también, ojo, eh, hacer y ir puntando. No podemos olvidarnos de José Andrés, de Juan Luis, de José Carlos, de Luis, de Fran Herbaz, de Miguel, de Juli Pavón, de Patricia, de Benítez, de Ortega, de Suco, de Javi Gavilán, de Juan Castellanos, de José Alberto y Charly, con lo que hemos tocado y disfrutado y aprendido de su música. Asimismo, también queremos mencionar a 6K3, que nos ilumina y nos hace sonar como profesionales. Por último, mandar un besazo enorme también a nuestras 17 mujeres empoderadas que nos hicieron brillar el sábado pasado en este fabuloso auditorio. Pues, aunque la suerte nos acompañe, nuestra fórmula secreta es tener actitud positiva, ser constantes en el trabajo y conseguir engranar los distintos caracteres que tenemos, los 6 componentes para dar lo mejor de nosotros en nuestras actuaciones. Muchas gracias por este premio a Onda Cero y a IMAX Televisión. Estamos muy emocionados y esperamos veros en nuestros conciertos para poder cantar y disfrutar todos juntos. Ya sabéis, somos mucho pop, somos la otra movida. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.